Parabrisa roto ¿El chofer estaba atrapado? El chofer salió acá a Egribo ¿Estaba atrapado ahí el chofer? Estaba atrapado dentro de la cabina ¿Qué es lo que habría pasado? Se ha quedado dormido y se ha subido a Sardinell y se ha volteado para este lado derecho ¿Entonces cuando llegaron el chofer estaba atrapado ahí? Estaba atrapado, hemos tenido que sacar el parabrisa y tratarlo de sacar, auxiliarlo Gracias a Dios todo está bien, no tiene heridas, golpes nada más leves ¿Cuándo estás mareado tú, no? Si hubiera mareado no estaría aquí ¿Cómo te has caído para la pendiente? Yo no manejaba ¿Tú no manejabas? ¿Quién manejaba entonces? ¿Otra persona que no está aquí? ¿Conseguirte? ¡Ya! ¡Ah! ¡Está con el nubo, nubo! Hace tiempo se le ha pedido al alcalde que se ponga este muro de conducción que sin embargo no lo ha hecho estas son las consecuencias por no venir a poner los muros de conducción el de la esquina también está igualito, es un muro bajo este ya no es el primer accidente, es el tercer accidente que está pasando acá en esta zona de frente a mi casa acá juegan las criaturas, pasamos nosotros a esta hora juegan las criaturas pelotas y si viste camisa también encima de alguien ¿Qué es lo que pasó exactamente con este camión? Parece que el señor ha venido mareado y ha venido tambaleándose y se ha venido para acá como usted ha visto el árbol que está ahí lo ha protegido ¿Qué es lo que piden ustedes señora? Que se levante ese muro de contención el señor que me la dice ya debe saber cuantos años estamos con este problema de muro de conducción ese pedacito que le han puesto es un muro de conducción chiquitito que miren los carros pasan por encima ¡Pum! ¡Ay! yo dije se ha caído ese un carro salgo para afuera y ya está ya y una vecinita me dice no ya venía fallando desde allá ya vecina venía fallando ya ¿El chofer estaría borracho? Sí, borracho, borracho Interviene patrullaje motorizado de la comisaría habitante con Pedro Patrulla y se percata que hay un carro que estaba volteado en forma lateral y había un pasajero adentro que supuestamente debe ser el chofer lo trae para acá a la comisaría han tenido que romper una para sacar y rescatarlo porque no podía salir y el exceso de velocidad el vehículo pesado y su estado en que se encuentra es el que lo vence y gira hacia la derecha nuevamente con pepito y se queda destacado donde un árbol lo detienes y no se vea hasta abajo y donde hay menores jugando